La Diputación Federal de Vizcaya celebra en Bilbao la décima Feria de las Asociaciones de Mujeres de Vizcaya. La cita tendrá lugar los días 30 y 31 de mayo en el Muelle del Arenal Bilbaino. Siguiendo la trayectoria de las ferias anteriores en esta ocasión, la programación va a girar también en torno a un tema general, pero desde la perspectiva de las mujeres, como es el del deporte. Además, como en las ediciones pasadas, a través de las conferencias y debates que se ofrecen, se pretende dar a conocer la realidad social en que viven las mujeres y acercar a la ciudadanía el trabajo cotidiano de las asociaciones. En el acto de inauguración, el diputado general de Vizcaya, José Luis Bilbao, ha querido agradecer la participación de las asociaciones y ha querido animarles a que durante estos dos días aprovechemos esta oportunidad para reflexionar sobre cómo avanzar hacia un futuro más igualitario. El 30 y 31 de mayo, el Arenal será lugar de encuentro para todas las asociaciones de Vizcaya, entre las que se incluyen las 86 del Foro para la Igualdad de Mujeres y Hombres, que representan a más de 30.000 mujeres.